Luis María Pardo está con nosotros, un hombre que conoce 360 este caso, Begoña Gómez. Luis María Pardo, perdón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis María, contigo vamos a hablar de una noticia muy reciente. Begoña Gómez vulnera un convenio entre la UNO y la Complutense para vender su máster, pero quería preguntarte anteriormente, como decía, eres hombre conocedor en profundidad de este caso, ¿va a prosperar esa querella en el que al parecer, luego lo contaremos al finalizar el programa, en la carta esa romántica de Margarita Xirgu convertido en presidente del gobierno, parece ser que ya planeaban, ¿no? En esos cinco días de reflexión enamorado. Bueno, yo creo que los cinco días de reflexión fueron para ver de qué manera podía salir el caso del juzgado número 41. Esto era la reflexión que hicieron, ¿no? Creo que esta reflexión de preguntas que hay antes con el trabajo que tenía la mujer presidente del gobierno. Estamos teniendo, Luis María, unos pequeños problemas de sonido, vamos a ver si podemos solucionarlos. A ver, es que nos llegaba con bastante dificultad lo que nos contabas. A ver, ¿ahora? ¿Me escucháis bien? Sí, aléjate un poquito a lo mejor el micrófono. Ah, vale, vale. Ahora. Lo que estaba intentando explicar es que debió ser previo a esos cinco días de reflexión de la carta de los enamorados cuando esta señora llegó al Palacio de la Moncloa y entiendo que tenía un servicio que es la Abogacía del Estado, el que le debería haber indicado, o una oficina de conflicto de intereses, que creo que también existe en presidencia del gobierno, aquellos trámites que podía realizar y no como mujer del presidente, ni más ni menos, que una nación como España. Respecto de si va a prosperar el procedimiento, no va a prosperar, bueno, yo soy muy crítico con la justicia. Yo espero que prospere porque indicios racionales y objetivos de lo que está sucediendo y de los supuestos delitos que se están encauzando los hay. Es notorio y público, además. Ahora, ahora bien, ¿se va a aguantar por parte de quien tenga que aguantar la presión de todo un sistema podrido, que es el sistema del 78, a que se haga justicia o no? Ese sería el primer interrogante. El segundo, ¿existen indicios de que los investigados en la causa han podido ser presuntos autores de supuestos delitos? Sí, sí existen indicios. No lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué va a suceder? El fango, precisamente lo que el presidente del gobierno denunció después de su carta de Romín y Julieta, es lo que se ha producido en el procedimiento. Ha sido fango, fango y fango, pero no fango por parte de la fachosfera jurídica. No, no, claro. Sino por su parte. ¿Por qué? Porque sabía que él, en el fango, es donde mejor se manejan. Ahora, hay una querella contra el instructor, hay una querella por parte del presidente del gobierno y otra de Begoña Gómez, y mi sensación es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las va a ir a admitir sin más, porque no tienen el mínimo rigor técnico-jurídico que hay que tener para imputar ni más ni menos que a un magistrado en una investigación avalada por la Audiencia Provincial. Y quiero recordar del que existen todavía recursos jurisdiccionales que las partes pueden accionar para revertir situaciones anómalas que se pueden producir en los procesos judiciales y que suceden cientos de miles al año y que son revocadas por parte de los jueces cuando ha habido un error o cuando efectivamente consideran de que esa primera resolución, que fue fundada en derecho, consideran que tras la petición de una de las partes, pues no fue así. Eso es algo lógico en la justicia y por eso están esos cauces en la Ley Oránica del Poder Judicial. Ahora, meter una querella a un magistrado acusándole ni más ni menos que de prevaricación en 64 folios, que lo único que se pretende es abultar la querella, pues yo creo que no va a ir a ningún sitio. Va a depender un poco de cuánto el régimen del 78 permita al magistrado peinado seguir instruyendo o no. Ahí, en las cloacas del sistema, en las verdaderas cloacas, se va a jugar esta partida. Segundo asunto absolutamente clave sobre el caso Begoña Gómez que hoy analizamos. Y antes de despedirnos sí que vamos con una noticia de hoy. Comentaban nuestros telespectadores que hoy haremos regresiones en el tiempo. Les contaremos y analizaremos, resumiremos mucho de lo ya acontecido. Y otras noticias porque Begoña es el rayo que no cesa. Luis María, Begoña Gómez vulnera, al parecer, un convenio entre la UNO y la Complutense por vender el máster. Bueno, es tremendo, la verdad es que se cubrió de gloria la señora. A medida que avanza el procedimiento, y vamos teniendo además conocimiento por vosotros, por los medios de comunicación, nos damos cuenta de que claro que había caso, claro que hay caso Begoña. Y que no estábamos ante una denuncia falsa que decía el Partido Socialista. Por cierto, el Partido Popular, que anda por ahí callado, no dice nada, no dice absolutamente nada. No está presente en la causa, pero luego se aprovecha y va diciendo que como si fuera por ahí y tal. A mí me gustaría saber qué están haciendo. Porque claro, deberían estar también en el procedimiento, pero no están, porque no están. Este es otro gran interrogante en este procedimiento. Dejamos esa reflexión en el programa, pero de manera ya muy rápida, por favor, cuéntanos. Porque es que esto tiene, señoras y señores, es que de verdad esto tiene mucha, pero que muchísima enjuntia. Que estamos ya a mitad del mes de agosto y siguen apareciendo noticias como este convenio entre la UNE y la Complutense por vender este máster vulnerando un convenio. Es que es uno más, es otro más, otro convenio más, otra situación más que conocemos en el día de hoy y se va acumulando a todas estas irregularidades, por decir de alguna manera, administrativas que existen tanto en la cátedra como en el máster. El interrogante es, ¿por qué la Universidad Complutense de Madrid no actuó? Bueno, esa es la pregunta que dejamos encima de la mesa. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este, tu programa en el Mundo al Rojo. Gracias. A vosotros salieron.